¿Quieres un buen plan para Semana Santa? Pues sal del agua que vuelve el Nebrancho Rock. Una experiencia única que no te podrás perder. Disfruta de 14 de los mejores grupos de música alternativa de Canarias. Y del mítico grupo sevillano O'Junquillo. Y todo esto totalmente gratis. Solo tienes que venir los días 27 y 28 de marzo a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de la Paz, Puerto del Rosario, Fuerteventura. Gracias. 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 Gracias.